Entonces yo puse un tuit que decía, no insistan, ya les dije que no voy a abrir mi OnlyFans. Sí me acuerdo de ese tuit, sí me acuerdo. Y cuál fuera mi sorpresa, que la gente empezó a contestar, sí, ábrelo, no, sí, que no sé qué. Lo puse en Instagram, varios mensajes de hombres, 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 muchas mujeres también, pero sobre todo, muchos más hombres, que sí, ábrelo, que papacito, que estás bien bueno, que quién sabe qué. Y yo, pues no estoy tan bueno, así, ¿cómo estás? Nada más quítate el traje. Yo quiero ver qué hay abajo en ese traje. Sí, siempre sales con tu traje. Estoy hasta la madre de tu traje. Y entonces dije, bueno, pues voy a explorar la idea, voy a jugar con la idea. No está de más pensarlo, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue hablar con la Mars y decirle, vamos a suponer que yo abriera esto. ¿Crees que sería más éxito que ridículo? ¿O más ridículo que éxito? No manches, va a ser un éxito, estás guapísimo, qué sé qué. Y yo de, ok, ok.